...que daba para pedalear ahí con el diálogo, viste que se pone medio pesado, pero saca galleta como loco. Pero bueno, hubiéramos mantenido por ahí un ratito más energía eléctrica, que todavía sigue durando nuestra energía ininterrumpida hasta un ratito. Vamos a ver qué pasa, pero como estamos con visitas, vale la pena que usemos todos estos tiempos que tenemos útiles en charlar con él. Buen día, Matías Roa, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Ex compañerito. No quiero decir nada, pero la última vez que vine, también se había cortado la luz. Es cierto. No me quiero poner en lugar de... Yo lo recordaba, ¿no? Tampoco lo quise decir. No, me están mirando, digo, yo estoy pensando... ¿Te acordás que vino a hacer la nota y no pudimos salir al aire, sí? Que salimos los últimos 20 minutos. Dos cosas. Lo quiero decir porque me miran con cara de pie y ya... O tenemos corte estupido, más que lo que me hubiera gustado, eso podría ser... O hay alguien que no quiere que salga al aire. O hay alguien que está boicoteando. Ah, claro, podríamos ir por este lado, ¿no? Esa es la otra. ¿Están silenciando voces en Pinamar? No, no creo. No creo que lleguemos a tanto. Bueno... ¿El 5N se ve lluvioso? No, 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 avísenos. Sí, usted no escucha Radio Power. Roberto Navarra dice, viste, se ve lluvioso en Chivicoy. Sí, bueno, más allá del chicaneo, acá estamos, estamos al aire. Y Matías, hoy has venido en función de político de la región. O al menos estás vinculado a la movida política, el Frente Renovador en este caso. Y el día viernes estábamos en contacto, él estaba con una pata arriba del auto ya para irse a, creo que iban a vacarse, a Necochea. A entrevistarse, iban a ver, bueno, salían de viaje una delegación de Propin para informarse sobre el tema planta depuradora. Pero también tenía un objetivo político, la visita, encontrarse con Hogan, con Patricio Hogan, con quien aparentemente definirían los destinos del Frente Renovador en Pinamar. Pero, paralelo a eso, había otra línea trabajando por el Frente Renovador, que es acá Matías, con algunas personas más. Y bueno, contanos, Matías, cuál es la... para dónde hay que mirar. Bueno, primero, Patricio Hogan, ex intendente de General Alvarado, y la visita fue en Miramar, ¿no? Miramar, exacto. Un lugar de residencia de Patricio. Sí, bueno, antes que nada, no hay, por supuesto, nada todavía oficial, ni nada que diga que este acuerdo es un hecho. Por supuesto que los chicos de Propin salieron a decirlo, y de nuestra parte, vemos con muy buenos ojos la incorporación de cinco concejales al Frente Renovador, ¿no? Si esto es así, y si el acuerdo termina siendo con un sello. Yo digo, cuando hablábamos la primera entrevista de acá, yo le decía a usted, digo, bueno, trabajamos nosotros, todos los que somos militantes del Frente Renovador, y confiamos en el proyecto de Sergio Massa... ¿Volvió, no? No, no, no. Es la computadora de Raúl. Ah, sí. Que se queja. Todos los que confiamos en este proyecto de Sergio Massa decíamos, bueno, la idea es tratar de llevar la voz de E al Consejo Deliberante, que se perdió y que no está, ¿no? Digo, de repente, que un acuerdo haga que haya cinco concejales de Sergio Massa en el Consejo Deliberante, obviamente se ve con muy buenos ojos, ¿no? Bueno, está bien. El tema es si eso a ustedes los deja adentro o afuera. ¿Por dónde pasaría la cosa? Pasa que hablar de quién está adentro y quién está afuera es medio ilógico hablando de un mismo partido. Digo, las reglas del Frente Renovador en todo momento fueron amplias, fueron de conversación, fueron de unión. Bueno, cuando se lanzó el evento del 2 de septiembre, ese encuentro era como el punto de partida para juntarnos. Pero previamente nosotros nos sentamos a charlar, ya sea con Edgardo Paso, ya sea con Patricia Meaoki, sea con Alfredo Baldini, digo, se convocó a toda la gente que había trabajado en el Frente Renovador y la idea era decir, bueno, salgamos juntos, charlemos juntos, el que no quiera estar que no esté, pero la idea es que estemos fortaleciendo lazos y todos juntos. Está bien. Lo nuestro es genuino, es genuino del Frente Renovador, es militancia de Sergio Massi del Frente Renovador. ¿Lo tomás como una especie de, no digo traición, pero como que se cortaron por su lado, Santini y Propin? Me sorprende que la gente de Propin se haya enterado por los medios. Eso fue lo que más me sorprendió de la nota del otro día, que digan que todavía no se haya hablado con... Con el partido. Con el partido y con el votante de Propin, me pregunto más eso, cómo lo va a tomar el votante de Propin. Insisto, para nosotros... Es un partido vecinal. Es un partido vecinal. Nació como un partido vecinal con esas características. Exacto, exacto. Por eso digo, no está nada oficial desde el lado del acuerdo. Lo que me pregunto es, ¿se va a trabajar en conjunto? ¿Los cinco concejales de Propin van a ser del Frente Renovador? Claro. Esa es la idea. Después, si hay lugar o no hay lugar, digo, estamos todos trabajando dentro del mismo círculo, abierto a todo. Nosotros, cuando armamos el evento del Hotel del Bosque, los chicos de Propin participaron en su totalidad. Participaron porque se los invitó, ¿no? Sí, sí, sí. La idea era armar este gran frente a nivel local, a nivel regional. Se lo decía el otro día a Diego cuando hablé por teléfono, me decía, no hay lugar para nadie. No, al contrario, hay lugar para todos, por eso ellos se sumaron, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que también está la figura de Giselle Acosta, una persona que nació en Propin, digamos, políticamente hablando, pero que no sé qué pasó ahí, ¿se separó? Bueno, ahí está el claro ejemplo, ¿no? Fijate que lo genuino del cambio de Giselle, que se va incluso sin un lugar, ni sin un puesto, ni sin nada, a trabajar por el Frente Renovador en su proyecto nacional, en su idea de ampliar un poco el espectro de lo que, obviamente, como ella siempre dice, el vecinalismo es lindo, pero tiene ciertas limitaciones, ¿no? Ella quiso ir un poco más, quiso ir un proyecto nacional, y no hubo ningún acuerdo político. O sea, dijo, voy a militar para el partido de masa, se sumó a nosotros, nos sumamos en un gran equipo, y hoy somos los que estamos armando el Frente Renovador en Pinamar. Me sorprendió también eso, me sorprende la chicana a Giselle, me sorprende que se la trate de estar trabajando en camiemos, ni mucho menos. Vinimos acá a hacer nota, el día martes 13 se presentó en el Consejo Deliberante una carpeta con el logo del Frente Renovador, firmado por Giselle Acosta, un proyecto justamente de que hoy comenzaba la semana de la prevención del embarazo adolescente. Digo, lo presentó en el mismo Consejo Deliberante, donde están los concejales de Propin, por eso me sorprende que... Claro, entiendo. Sí, lo que pasa es que, viste que la política trae estas cosas. Gente que está en un partido, o en representación de un partido en teoría, y trabaja para otro. Esto pasa en la política. No digo por Giselle Acosta, puntualmente, pero sí por algún otro concejal aquí en Pinamar. Ocurre. Sí, puede pasar, no era el caso. Claro, bueno, no hablo en caso puntual de este, sino... Bueno, pero Giselle sigue siendo concejal suplente de Propin. Claro. Y está trabajando para otra franja, o para otro sector político. O para los dos, por eso le yo pregunto. Entonces, ahí hay una falta de claridad por ahí, ¿no? Sí. Porque exclusivamente no hemos tenido la versión de Giselle donde blanquee la situación de decir, a ver, en los dos lados no se puede estar. Si está en un lado, deberá de renunciar al otro. Y dijimos, cuando lo charlamos con ella, salvo el caso de que Propin se una al Frente Renovador. Claro, que es lo que, bueno, de última, este puente que se produce, capaz que esta es la solución a la situación de Giselle, ¿no? Sí. Y de todo Propin, digamos, no de a costa personal. Yo creo que, no sé, es una situación bastante compleja, ¿no? Por la transición. Como no ha sido contundente, si es que va a haber una transición de ir de un lugar, de un espacio político al otro, en el caso particular de Giselle, no lo ha hecho en forma contundente. Lo está haciendo en forma paulatina. Y muchas veces eso deja una escala de grises bastante difícil de... o con muchas interpretaciones, ¿no? No sé. Vamos a ver qué es lo que hay que esperar. Y debe haber próximas reuniones. Nosotros seguimos trabajando, a nosotros de arriba nadie nos bajó línea, ni mucho menos, que nos digan, chicos, únanse a Propin, dejen de trabajar, para nada. Nosotros seguimos trabajando, seguimos con el mismo alineamiento, con la misma idea de proyectos que tenemos para presentar el Consejo Deliberante. ¿Un telefónico con alguien, con autoridad del partido, con algún diputado o senador, de los que los avalan, que le hayan informado, mirá, se va a sumar la gente de Propin? No, no, y de hecho tenemos un contacto con... ¿Pero no lo han generado el llamado? En la quinta sección hay dos senadores provinciales y dos diputados provinciales. Los dos senadores son Patricio Hogan y Gabriel Pampín. Los dos diputados son Ramiro Gutiérrez y Javier Faroni. Sé que los chicos de Propin tienen ese acercamiento con Patricio Hogan. Nosotros estuvimos reunidos con Patricio. Daniel Joffre es parte de nuestro equipo, tiene relación constante con Patricio Hogan. Nosotros hemos juntado en Mar del Plata con Patricio. Fue invitado al evento, no vino, nos mandó sus palabras porque te voy a tener un problema personal. Gabriel Pampín, que es el otro senador, estuvo presente. Vos lo viste en el Hotel del Bosque, incluso habló y fue conferencista. Nosotros tenemos relación con toda la parte del partido porque militamos para el partido. Y esta es la idea y esto es lo que tal vez Propin debería dejar un poco claro. Y tal vez, por eso digo, no hay un lineamiento claro. Nosotros vemos con buenos ojos que se sume toda la gente de Propin, por la parte los conocemos y nos parecen buena gente, y que se sumen con los cinco concejales al Frente Renovador. ¿Cuál es la claridad del acuerdo? En el hipotético caso de que cambiara el sello, que Propin se confundiera en el Frente Renovador. No, como se confundiera, ¿no? No, como digo, se uniera. No, pero se involucrara, exacto. Se uniera, se uniera. Se uniera. Lo que pasa es que no sé cuáles son los términos porque no sabemos cuáles son los alcances, ¿no? Pero en el caso de que sucediera esto, el espacio político de ustedes queda intacto y estarían dispuestos a trabajar, ¿cómo sigue? Por eso te digo... Por supuesto, porque esto es un gran frente y nosotros ya estábamos trabajando desde antes, digo, militando por el Frente Renovador. Por eso la clave sería que se salga a aclarar un poco cuál es esta especie de acuerdo que ni siquiera la gente de Propin lo sabe. Cuando me refiero a la gente, me refiero al votante, al de a pie de Propin, a toda esa gente que confió en ellos. Porque, ¿qué pasa si se abre un espacio político con un local, por ejemplo, partidario? Vos decís, bueno, ¿el local? ¿Quién va a tener la llave de ese local? Bueno, hay partidos políticos que tienen dos locales y lo tienen dos personas distintas. ¿Pasa eso? Sí, no sé si es lo que usted le apuntaba, ¿no? Será cuestión de hablarlo y de convenzarlo. Nosotros, eh... Porque siempre hemos escuchado de tu parte que le apuntaban a la unidad, a la unificación. Lógico, y seguimos pensando lo mismo. O sea, en teoría tendría que haber un local partidario donde se nucleen todas las líneas del frente. ¿Se podrá hablar en su momento como para armar un local? No sé. Sí, por eso digo, me parece que lo primero que tendría que suceder acá es clarificar cuál es el acuerdo de Propin, qué es lo que ellos pretenden, qué es lo que van a manejarse. Y nosotros, si se tiene que acompañar a cinco concejales que van a tener el sello del Frente Renovador, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? Después, para hablar de lo del año que viene, de lista de proyectos, falta un montón de tiempo. Y seguramente nos vamos a tener que sentar a conversar entre todos los coparticipados del Frente. Dejemos algo claro, nosotros militamos para el Frente Renovador genuinamente. Yo vine acá, bueno, ustedes me conocen de antes y ya lo sabían de antes, ¿no? Pero cuando vinimos el primer día acá dijimos, el proyecto nacional empieza con Mása 2019, no termina. O sea, empieza. Ahí vamos a trabajar para eso y de ahí empezar. Y mientras tanto trabajar en lo local. Juntarnos todos, mandar ideas, presentar proyectos en el Consejo Deliberante, dar desde ahí. No tenemos voz hoy en el Consejo Deliberante. Hacemos dentro de todo lo que intentamos acercar desde nuestra militancia y de nuestros proyectos. Bueno. A ver, es que esperan entonces. Igual te noto un poco disgustado por la situación. ¿Cómo se construye arrancando con el pie izquierdo? Si es que hay un pie izquierdo, ¿no? Hay que sentarse a tomar varios cafés. Varios litros de café. Varios litros. Seguramente hay mucho por comenzar, pero insisto, creo que fue... Si me preguntás opinión, que fue la primera pregunta que me hacés, me parece que fue un poco desprolijo una presentación de un acuerdo que ni siquiera todavía tiene las bases firmes, que ni siquiera tiene confirmación oficial, y que ni siquiera tiene... Digo, el otro día comentaban que se enteraban los propios votantes de Propin por los medios. Claro. Y me parece un poco desprolijo de ese lado. Después, conversar, estamos todos dispuestos. Lo escuché a Maxi el otro día acá, que dijo que nos debíamos un café, sí. Por supuesto, uno o cinco mil en pos que sea de trabajar para el Frente Renovador. Yo lamentablemente no puedo decir que trabajo para Propin. Yo trabajo para el Frente Renovador. Seguro. Si Propin se une al Frente Renovador, bienvenido sea y trabajemos todos juntos. Insisto, sobre todo porque veo con buenos ojos que cinco concejales empiecen a llevar adelante la palabra de Sergio. No más que eso. Bien. Bueno. Bueno. Tenemos que buscar la palabra de Maxi, a ver con qué se volvieron de Miramar. A ver qué pasó el fin de semana. Sigo, yo medio como insistiendo ahí, buscando, ¿no? Capaz que estoy buscando donde no hay, pero... Patricio Jogan, ¿tiene la potestad como para poder bajar la espada y decir este sí, este no? Algún armador hay acá, por supuesto, ¿no? ¿Y ese es Patricio Jogan? Históricamente siempre los senadores y diputados de la Quinta fueron los que se encargaron de armar y de juntar y de crear a la gente. Te insisto, hoy tenemos dos senadores que son Patricio Jogan y Gabriel Pampín, que van a estar en carrera de campaña porque se renuevan senadores el año que viene. Y tenemos a los diputados, Ramiro Gutiérrez, lo conocemos mucho más, y Javier Faroni, que es nuevo, que asumió el año pasado. Digo, todos están en condiciones de recibir. Nosotros invitamos a los cuatro el día del evento, solo pudo venir Gabriel. Digo, acá no hay, creo que nadie tiene la llave y nadie tiene el armado. Si todos trabajamos, si todos llevamos adelante la bandera del partido, no hace falta armar nada. Nosotros solos nos tenemos que armar y nos tenemos que poner de acuerdo. Bueno, Matías. Gracias. ¿Qué opinas de...? No hables de fútbol. Del partido de ayer. Boca no tuvo rival, para empezar. ¡Uuuh, claro! No tuvo rival. Claro. Y el de River fue un partidazo. No tuvo rival, con Quilme había un rival. Un partidazo el de River. Me estás jodiendo. Hermoso, hermoso partido. Sacando de lado el resultado, hermoso partido. Pero era al revés el comentario, o sea, te estás equivocando los colores. Viste así, blanco, con una franja así en diagonal roja. Eso es River. En la otra, en la banda, sí. ¿Ah, sí? Así. Eso es Bucca. Seguimos arriba las posiciones. Creo que todavía estamos un punto arriba. Venimos dulce de copa. Bueno, hablando de política, Matías Arroba. Muy bien. Gracias, Matías. Bueno, aguantó el lupese. Aguantó el lupese. No sé cuánto más. Y el corte del lupo todavía lo tenemos encima nuestro. Una tantita. Una pausa. Ya venimos. Gracias. Espacio Publicitario. En matemática, algunas cosas no cambian. Si juntamos la mejor atención, velocidad de entrega y precio, el resultado.